¡Tú, tú, 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 tú! ¡Habla, peso, envejía con paperas! Ya volvió el que fuera el programa número uno en su tiempo y del que hoy no queda nada... ¡Tócape! Acá está la que tú pediste desde hace 8 años y que siempre te choteamos El gran Pedrito Juárez a Cobertis con su canción debut como solista ¡Cuéntame! ¿Quieres escucharla? ¡Yo no, pero igual veamos qué tal nos sale! La puta era terrible Hoy la encontraron con un par de locos Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada el amor ya no moraba Pero eran tan bellos sus ojos que todos olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Yo era un niño que se volvía loco cuando la contemplaba siempre modelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se quebran todo de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No desesperes, si algo queda en mí tú puedes Salir de esta si me cueste todo Pero a mí si me cuentas toda la verdad Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor No me llores, no me abrazas y no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Porque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda cuando llores de ese modo Que el mejor remedio de todos es pensar en aquel que hiciste llorar Vamos, cuéntame amor, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía Pues no me llores, no me abraces Pues no me abraces, no hagas nada Conche tu nada Cuéntame, conche tu vida Cuéntame, conche tu vida Porque de ti no queda nada No queda nada No queda nada Y estuve loco por ti Yo ya te amaba, yo ya te amaba Yo de niño te miraba Yo de niño te miraba De niño me la jalaba Y estuve loco por ti No queda nada No me llores, no me abraces No me abraces y no hagas nada Cuéntame, conche tu vida Cuéntame, conche tu vida Habla, ¿cómo están? Me ampararon hablando con la ex ¿Les gustó? Yo creo que sí Espera, 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 espera No sale, no sale, no sale el video Espera, espera, espera No olvides entrar a nuestra página web Toca-p.com Que está rico, contra llena de canciones, acordes, tips, calatitas Y cada día pondremos más cosas que te van a gustar Suscríbete al canal, visita nuestras redes sociales Donde hay material adicional Pero entra, please, inscríbete Y ahora sí Ya, pásame tu vida, estela, no más, pinche Ya, vas a lo más, chorreira, chorreira Esto fue Toca-p Hemos vuelto Hemos vuelto a caer